Hay paleoantropólogos que cuando ven dos fósiles que se parecen, les dan dos nombres distintos. Esto es una tendencia. Y en cambio hay otros que cuando ven estos dos fósiles parecidos, los ponen en un mismo nombre, en un mismo grupo. Claro, esto puede ser un problema, ¿no? Pues esto es una realidad. Esto ocurre así. Sí. Vamos a ver qué problema puede conllevar esto. Dice, en 1950 los estudiantes de fósiles humanos tenían que hacer frente a 29 nombres genéricos y más de 100 nombres específicos, una diversidad total desconcertante de tipos. Aquí ya lo que vemos es que si ponemos un nombre distinto a cada fósil que encontramos, aquí hay un lío que nadie se aclara. Esto es lo que pasó durante un tiempo y es lo que estaban haciendo un poco los divisores estos paleoantropólogos que les gustaba poner nombres a cada cosa que se parecía, para diferenciarlos. Y dice, probablemente nada ha hecho más que introducir confusión en la historia de la evolución humana que la propensión excesiva de inventar nuevos, y algunas veces innecesariamente complicados, nombres para reliquias fósiles fragmentarias que más tarde fueron clasificados a especies o géneros conocidos. O sea, si el lío ya era poco, vamos a hacerlo un poco más liante todo, vamos a liar más las cosas, vamos a poner más nombres, inventar nuevas especies, pues esto es lo que iba pasando durante un tiempo y la cosa se descontrolaba un poco. Dice, en lugar de llenar los vacíos de la historia de los ancestros humanos, este hábito tendió a producir vacíos que no existían. Esto es lo que iba pasando. La división de los fósilos humanos en diversas especies distintas no está basada sobre las diferencias genuinas de los fósiles en sí, sino de la creencia filosófica que los fósilos humanos deberían adaptarse a las múltiples especies en el mundo animal. ¿Vale? Básicamente, esta división de fósiles de unos a otros en especies diferentes no está basada incluso en los mismos fósiles, sino en la creencia filosófica de estos especialistas, si se puede decir de alguna manera. Dice, uno de los problemas fundamentales de la paleontología es el de agrupar los fósiles en especies y corresponde al paleontólogo la tarea de encontrar su lugar en la evolución. O sea que ellos tienen que hacerlo todo, un gran problema y no tan fácil de hacerlo, pero ellos dicen que lo hacen. Dice, ocurre con frecuencia que especies vivientes próximas pueden llegar a ser morfológicamente muy parecidas o diferenciarse solo en caracteres externos que no se reflejan en el esqueleto, que es lo que se fosiliza. Pues muy difícil, incluso el señor Arzuaga lo dice. Gran problema para los paleontólogos y la paleontología agrupar los fósiles en especies. Algo muy difícil, ya que solo hay huesos y no todos los demás tejidos que cubren ese esqueleto, esos huesos. Y esto es un gran problema. Si hay problemas de clasificación con las especies, juzgue el lector los que se encuentran el paleontólogo cuando trabaja con los fósiles. También del señor Arzuaga nos lo dice. Muy difícil todo esto de clasificar en especies. Incluso con las humanas, perdón, con las especies vivientes ya es muy difícil. Imagínese cuando se trabaja con los fósiles. Ellos mismos lo dicen, muy difícil. Tan difícil que a veces pasan cosas como las que hemos visto. A este respecto, Ian Tattersall ha señalado que muchas especies de primates actuales no serían reconocidas como diferentes. O sea, podemos estar subestimando gravemente el número de especies fósiles. Incluso esta diferenciación entre los sexos que se denomina dimorfismo sexual. Y podría, dice, el paleontólogo podría ahora cometer el error de asignar a especies diferentes fósiles que tan solo representan sexos distintos de la misma especie. O sea, pueden caer en el error de que un macho y una hembra de la misma especie sea clasificada como especie diferente. Esto puede pasar y seguramente ha pasado y pasará. Ahora, en resumen, con frecuencia hay grandes discusiones entre los especialistas por estos problemas. O sea, problema típico que ellos mismos lo describen. Y es lo que pasa. Dice, sin embargo, existe un protocolo estricto que debe ser seguido, que dice que el descubridor de un fósil tiene la primera oportunidad para describirlo formalmente y analizarlo. Esto sobre todo pasaba al principio, ahora no lo sé. Yo no soy paleoantropólogo, pero nos dicen que si tú descubrías un fósil, eras el primero en describirlo. Pero, esta era tu oportunidad, nombrar una especie nueva, sin embargo, es algo diferente. En principio, cualquiera puede hacerlo. Si cualquiera puede nombrar una especie nueva, no solo el descubridor, confirma Johansson. O sea que no hace falta que descubras un fósil para clasificarlo en una especie. Esto lo puede hacer cualquiera. Imagínese el lío que puede conllevar todo esto cuando se intenta clasificar un montón de fósiles. Pero bueno, entonces, ¿qué eran esos eslabones perdidos? ¿Qué era todo eso que se había encontrado? Desde muchas veces se encuentran fragmentos de partes del cuerpo que son unidos de forma artificial, suponiendo una forma que probablemente no es la original, sino lo que quiere ver el paleoantropólogo. Pues muchos de estos cráneos, sobre todo, lo único que se encontró eran fragmentos. Aquí vemos en la imagen un cráneo y las partes más oscuras serían las partes, los fragmentos que se encontraron. Y todo lo demás, el blanco, es una reconstrucción en plástico. Entonces, ¿cómo se hace esta reconstrucción en plástico? Pues de lo que quería ver el paleoantropólogo. Porque no hay ninguna manera más de saberlo. Con unos trocitos de huesos no podemos saber la forma que tendría ese cráneo. Entonces, todo esto es imaginación de aquella persona. ¿Qué eran esos eslabones perdidos? ¿Eran simios? ¿Eran humanos? ¿Eran hombres simios o simios hombre? ¿Qué era eso exactamente? La única forma de saberlo es si podrían relacionarse con seres humanos y dar una descendencia fértil. Pero esto nunca lo sabremos ya que están muertos. Claro, sabemos que los humanos nos podemos reproducir solo con humanos. Entonces, hasta aquí somos considerados humanos. Pero no podemos tener descendencia con algo que no sea humano. Y esto, claro, esto es científico. Pero al tener fósiles nunca se podrá probar si esos eslabones, supuestos eslabones, eran humanos o no. ¿Qué eran? Yo creo que algunos sí que eran humanos. Y otros eran simios. Pero entre medio no hay nada. O son una cosa o son otra. Lo que no pueden ser es medio hombre, medio simio o medio simio, medio hombre. O son humanos o no lo son. O son simios o no lo son. Y aquí tenemos lo que sería el cráneo ideal de un, podríamos decir, un europeo, un caucásico. Un tipo de cráneo que muy poca gente seguramente tendrá. Porque esto sería siguiendo unas medidas ideales, muy perfectas, muy simétricas. Pero el problema es que el cuerpo humano de la gente no es así. No es tan bonito, aunque ya sé que un cráneo no es muy bonito. Pero me refiero a la forma de los huesos, las proporciones, la simetría. Todo esto, en esta imagen, vemos que sí que cuadra mucho, más o menos. Todo sigue unas medidas proporcionales. Y el problema es si nos basamos en este cráneo para compararlo con otros. Porque, por ejemplo, aquí tenemos a distintos señores de la época, europeos, que eran humanos, claro, podemos decirlo. No creo que nadie diga que no. Y que vemos sus cráneos y vemos que los tres son totalmente, bueno, totalmente, son bastante distintos. Cada uno tiene una forma distinta. Entonces, es un error comparar el modelo ideal este con el de cada persona. Porque cada persona tiene un cuerpo, unos huesos distintos. Huesos asimétricos, rasgos diferentes, proporciones diferentes, nadie es igual. Alguien tiene una cabeza más larga que otra, más ancha, más pequeñita, más grande. Alguien tiene los brazos un poco más largos que otros. O las piernas, hay gente más alta, más baja. Pero con estos datos podemos saber si alguien es humano, ¿no? Bueno, la lógica nos dice que si viéramos estos cráneos, seguramente diríamos que son humanos. Pero si encontramos unos restos de estos cráneos y nos imaginamos cosas que no son, pues podremos decir cualquier barbaridad. Bueno, pues haya cada uno que piense lo que quiera, pero los cráneos pertenecen a un humano o algo que no es humano y que es animal. Pero no hay nada entre medio. A no ser que se quiera modificar y hacer ver cosas que no son. Pero hay que ver que todos somos diferentes en cuanto a tamaño de huesos, proporciones. Y esto se refleja en cada persona. Aquí tenemos varios fósiles, bueno, varios cráneos, esqueletos, de lo que sería un chimpancé. Si el chimpancé, si a este cráneo lo retocamos y le hacemos ver cosas que no son, claro que lo podremos comparar al de un humano, pero es que no, no es así. Sí que hay semejanzas, quizás. Bueno, pues que haya semejanzas no quiere decir que esto sea un ancestro evolutivo nuestro. El chimpancé, el orangután, los cráneos están aquí. El gorila, el bonobo, el famoso chimpancé pigmeo. Cada uno tiene su cráneo, se parece un poco a nosotros. Bueno, quizá lo que sería el cráneo. La apariencia ya vemos que no. Pero aquí vemos cráneos de los que se habían considerado eslabones perdidos y vemos que se parecen bastante a algunos de estos chimpancés y gorilas. Y bueno, a los que hemos visto. Más bien se parecen a estos que no a un humano. Pues bueno, esto es lo que estaba pasando. Buscar cosas que no existen y darles nombres a cosas raras que no vivieron nunca. Sino que eran o humanos o simios. Y si eran humanos, pues fueron, según los creacionistas, los que vivieron antes del diluvio. Los antediluvianos. Esto es una explicación que podríamos dar. Bueno, hay científicos. Este señor nos dice, cuando se comparan con cráneos humanos y simiescos, el cráneo de los australopetizinos es en apariencia evidentemente simiesco y no humano. Afirmar lo contrario sería pretender que lo blanco es negro. Y aquí tenemos mitos y métodos en anatomía. Hay muchos científicos o anatomistas que ya lo ven. Que están estudiando cada día anatomía de cráneos y se ven seguida que si es humano o no. Y afirmar lo contrario sería pretender cosas que no son. Y este señor nos lo dice. ¿Os acordáis de esa frase que ya vimos en otra conferencia? Dice, el evolucionismo requiere formas intermedias entre especies y la paleontología no las proporciona. La paleoantropología tampoco proporciona las formas intermedias. Los ancestros evolutivos y las formas intermedias en la paleoantropología han sido inventadas por los paleoantropólogos. Pues esto es lo que son todos estos eslabones perdidos, estas especies extintas, raras. Son inventos de una serie de gente que estaban que sí o sí a esa teoría de la evolución. Conclusiones. La teoría de la evolución humana basada en supuestas pruebas, los eslabones perdidos, se debió a una necesidad de llenar el vacío creado entre el humano y el simio por los primeros teóricos de la evolución. Estos fósiles fueron interpretados según, pues, básicamente lo mismo que antes de que tuvieran estas pruebas.